Hola a todos desde Italia, hoy nos vamos a preparar un plato muy rico que se hace en la zona de Bari, rollitos de carne de caballo con salsa de tomate. En aquella zona se llaman brachole también. Los ingredientes para dos personas son 160 gramos de pasta, 300 gramos de lebanadas de caballo, 500 mililitros de salsa de tomate, ajo, perejil picado, queso panzano rallado, sal, pimienta, aceite de oliva, media cebolla, vino o cerveza. Empezamos utilizando un ablandador y golpeamos la carne. Después cortamos las lebanadas en dos. Enseñamos utilizando un ablandador y golpeamos la carne. Ponemos un trocito de ajo en cada lebanada. Después ponemos perejil picado. queso promesano rallado, sal, y pimienta. Cerramos los rollitos con un bondadiente. Ponemos un poco de aceite de oliva en una olla. Añadimos la cebolla cortada en trocitos y la hacemos dorar. Después añadimos los rollitos y los hacemos dorar también. ¡Gracias! 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 Después añadimos vino o cerveza. Yo prefiero cerveza. Y cuando evapora, ponemos la salsa de tomate, agua, sal y dejamos cocer por 30 minutos más o menos. Mientras tanto, cocemos la pasta. Yo utilizo orecchiette, que son típicas de la torna de Bari. Con esta receta, preparamos dos platos en uno. Ponemos la salsa sobre la pasta y la carne en su segundo plato. Esto es el resultado. Espero que la receta os haya gustado. ¡Chao!